El Tegra es un camión de remolque E-E-E-Ey G Cuido de quien me cuida Entramos por la salida Fálvulas de escape o formas de vida Tú eres una perra consentida Con sentimiento por lo que hago He callado, pinto solo y me regalo Pa' lo malo, buena cara, hermano Antes que llorarme como dos gramos A tres colores pongo mi nombre Aprendimos de los mayores Aprendimos de los mejores Que hay consecuencias, cuidado con quien jodes Luces azules, paneles liso Brillos en amarillo, piezas en negativo Piso las vías y me motivo Te quiero a ti, pero más a mí mismo Saciando el apetito, me cago en tus muertos Cortones abrochados, bloques de cemento Me piden diseño, a ti te lo llevan hecho Original es siempre, lo tuyo cero y medio Demonios estampan fumando lemon Tu dinero, mi tiempo, estilo por supuesto Luchando Master P en un Mercedes nuevo Critical school, rap a lot, flow viejo Mi casa es rap junkie En el barrio de mis primos sonando los yakis Criando cuervos, quemando paqui Robar para gastar, niño, nada es gratis La vida son gestos, abróchame la Wallis Yo soy mi enemigo, tú solo wannabe No eres menos lobo por llamarte Dolly Ni eres menos toy por comerte uno de moli Calle no robar, callejero, calla Tú te has quedado, Toyaco, primo, hagas lo que hagas Escuchar a los de siempre me relaja, bro En tu ambiente hay mal rollo, pálpalo Me lo escribo ahora con el Juan y el Álvaro El demonio de mi hombro dice, mátalo Cátalo, que te mola seguro Piensa lo que haces, que controlas tu futuro Y aún así ni espabila, no lo dudo Solo valen pa' pegarse cabezatos contra el muro El día oscuro, pero juro que llego A coger la base, hermano, y a prender la fuego Estáis haciendo de esto un juego Yo para que ellos se la gocen como tego Yo para que ellos se la gocen por lo menos Pa' que me sientan si algún día no nos vemos Pero fijo que nos vemos La lealtad es lo primero